Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa deportivo Energízate con la OMD. El día de hoy tenemos junto a nosotros a Sergio Lempi. Adelante Sergio. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por estar hoy día acompañándonos en el programa de hoy. Sergio, cuéntanos un poquitito, ¿hace cuánto tiempo que tú practicas boxeo y cómo nace esta pasión por esta disciplina? Muy buenos días. Esta disciplina parte de aproximadamente ya ocho años, ocho años representando a la zona, a la sexta región en realidad. Y como deporte ayudato, tanto por mi trabajo y a la vez por fuera como de 60 personas ayudato. Y ahí ya nace ya el cariño por el deporte y la disciplina que el boxeo. Exactamente, pero tú practicas hace ocho años pero en el colegio, nunca te llamó la atención, nunca practicaste estando en la escuela, en el liceo o esto viene ahora, desde los ocho años que hace ocho años que practicas. Es que antes solamente venía por el tema del liceo, por el tema de defensa personal porque surgía mucho bullying, tanto por mi opinión de indígena y por mi contextura física. Y más que eso, más que nada me llevó a practicarlo, a llegar al límite de poder ya debutar amateur en el boxeo chileno. Exactamente, bueno, por eso igual nosotros hablamos de la importancia del deporte. O sea, tú aquí atogaste un tema que igual no deja de ser cierto, el hecho de que lo practiques porque obviamente quizás has tenido experiencias, así como el deporte nos llama, cierto, a poder, no sé, una forma de sacar a los niños de las drogas, cierto, de mantenerse activos, saludables. Entonces obviamente el deporte en sí, yo creo que tanto el boxeo como todos los demás deportes, es muy importante ojalá poder inculcarlo desde los más pequeñitos porque nos pueden salvar vidas, cierto. Así que igual es bonito que uno practique y que finalmente encuentre, cierto, la senda o la disciplina que realmente a uno le acomoda. Sabemos que también tú eres carabinero. Sí. ¿Cómo haces para compatibilizar muchas veces, porque si practicas en la actualidad o tiene alguna escuela, ¿cómo lo haces para poder dedicarle tiempo a ambas cosas? En el tiempo libre más que nada, en el tiempo de descanso. Se descansa poco, pero el sacrificio que se hace es harto. A futuro llegarán estos pensos, si uno quiere, tanto laboralmente o por el tema de mis alumnos, ya para mí, ya ellos sacándolo de que prefieran mil veces hacer deporte antes que estar en una esquina con su amigo, para mí ya sería sacado. Entonces, y en el tema del trabajo, gracias a Dios me estoy en una comisaría que es la Comisaría de Forza Especial en Huequín, que me ayudan con el tiempo. No incluyendo mucho en los servicios, pero sí me ayudan en el tiempo para organizar veladas, ir a competir a regiones. Gracias a Dios, toco una buena comisaría que me ha ayudado en ese sentido. Vaya, o sea que claro, el tiempo hoy en día está súper escaso, uno trata de responder en ambas cosas, porque la idea es que si va a trabajar o tiene esta academia, ¿cierto?, para poder demostrar el tema del boxeo, también la idea es que el trabajo no se deje de lado. Y como tú dices, está en una comisaría, que es la The Weekend, ¿cierto?, que te está ayudando y dando la facilidad para que tú, obviamente, puedas cumplir en ambas partes. Porque, como lo vuelvo a mencionar, la idea es responder a ambas cosas, ¿verdad? Sí. Sabemos, también nos mencionaste que competiste por Chile. ¿Has representado alguna ciudad? Cuéntanos un poquitito. Anteriormente, como el año 2000, hace aproximadamente el 2004, 2003, representé a la Comuna de San Fernando, en la sexta región, con la Escuela Academia de San Fernando. Después, a los cinco años después, representé a mi centro. Y, con mala fortuna mía, con mi profesión, nunca lo pude representarlo por mi trabajo. Ayer, en Timur, era muy exigente el trabajo relacionado en fuerza especial, así que nunca pude dedicarme 100% a entrenar para poder debutar allá. Y, hace poquito, representé a Angol en San Fernando. Fui a competir allá. Nos arrobró el resultado que uno esperaba, pero uno saca varios análisis en este tema. Y ya no estamos para eso, porque el tiempo no da. Exacto. Bueno, obviamente, ganar o perder igual son experiencias y uno va mejorando. Y, obviamente, si estás representando, uno va a entregar lo mejor de sí. Lo importante es que en la cancha o en el lugar donde uno represente, deje el 100%. Mencionaste también Temuco. Tú mencionaste también que viajas de repente a Temuco en una escuela de SBL Temuco. Sí. Hay un profesor que es muy importante para ti. Cuéntanos un poquitito qué significa para ti, Juan Carlos. Sí, él es mi profe, el profe José Carlos. Desde que llegué a Temuco, fue el fiato completamente agradecido, se puede decir, como un segundo papá por el tema de que me comprendía en mi tiempo, en mi trabajo. Nunca me sacaron por el tema de trabajo en la escuela, ¿no? Que te vamos a apotecer por esto, porque eres cariño o no. Me trataron como alumno más, una familia más. Y hasta el día de hoy me ha ayudado en todo. La velada que vamos a organizar en uno de estos días, más que bien estas semanas, aparte casi que toda la ayuda de él. En qué sentido el traslado, el rim, jueces, álbitros, todo lo que corresponde para una velada, él me ayuda a traerlo para acá. O sea, él es como un motivador, una persona que te ha dado el punto para poder seguir en esto. ¿Viajas los fines de semana o ahí te vas organizando dependiendo tu tiempo? A mí no le miento. Llevo hace varios días, ya varios tiempos que no he podido viajar por mi trabajo e ir a la escuela, pero sigo conversando con él. Hoy día mismo conversé con él en la mañana y ya esta semana pretendo ir para allá para darle el último detalle para esta velada que se viene y que va a ser tremendo. Van a haber varios peleadores de la escuela Tigre Palma, escuela de Cofón, del mismo, de Muco. Y nosotros que vamos a ser representados por dos muchachos juveniles y una mujer. Bueno. Exacto. O sea, bueno, obviamente van a tratar de traer a personas para poder darle cierto un punch a esta velada de boxeo que se viene más adelante. Por lo tanto es una persona importante que te ha ayudado a seguir por esta senda, ¿cierto? Y no abandonarla porque, como tú dices, a veces no tiene el tiempo, pero él está, están en contacto. Ha sido muy importante, yo creo, entonces significativo en tu área del boxeo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas tú entrenando acá en Angol? Yo aproximadamente en Angol llevo, voy para los nueve meses. Saqué mi curso profesor y me entalé con mi escuela y empecé a entrenar alumnos. Al principio, sí, como toda disciplina, tiene muy poca recepción de la gente porque piensa que es una disciplina solamente dedicada a violencia. Pero cuando ellos ven reflejada en su hijo la disciplina en que yo le entrego, o cualquier profesor de disciplina de karate, de gym boxing, o de la escuela de boxeo que hay aquí en Angol. Se nos da cuenta que la disciplina como la entrega en este deporte le va a llegar muy bien en el colegio. Y a la vez mejor comportamiento. Porque ya no es que estén en la calle solo, ya hay alguien que lo está apoyando y que ellos están representando. Cuando yo les digo, ya no es que llegar y colocarse a pelear con la gente. Porque ya ellos representan una escuela, entonces ya no es el típico niño de que no me agarran a pelear y peleo. No habrá para ellos ya quien te enseña aquel profesor. Ah, esto te enseña el profesor, entonces tanto tienen que ver su prioridad y la prioridad de su familia igual que no quieren que sean boxeados. Bueno, de repente uno igual tiene estos prejuicios, porque como tú dices, uno dice boxeo, pelea. Pero en verdad no sabe lo que tiene de trasfondo, ¿cierto? Cada una de las disciplinas. Que practicar boxeo no significa que uno vaya a la calle y que se te cruce alguien y uno les vaya a pelear. O sea, sobre todo que uno parte con los más pequeñitos enseñándoles disciplina, trabajo en equipo, superación personal. O sea, yo creo que todos los deportes tienen obviamente sus beneficios y poder entender un poquitito más a fondo esta disciplina. Sí. Bueno, obviamente tú practicaste, te gustó el boxeo, viaja a Temuco, has representado varias ciudades de Chile, ¿cierto? En Mateur, cuéntanos un poquitito, nos hablaste de tu escuela. Tú obviamente pudiste, gracias a Dios, especializarte como profesor. Abriste una academia que de hecho se llama la Academia de Boxeo ABS Angol. Sí. Yo sé qué significan estas siglas, pero contémosle a la gente porque igual hay algo importante, ¿cierto? Que es la familia. Cuéntanos un poquitito, ¿por qué se llama así tu academia? Así que, como le explicabais al principio, es que el tiempo es casi. Y yo si no fuera por mi pareja, yo no sería la persona y las cosas que tengo ahora por el tema, porque lo hijo, todo se dedica a tiempo. Eres padre. Sí, de dos bebés, una de cinco años, que es Agatha y Borja Tayel, que es de dos añitos. Y como pierdo mucho tiempo con ellos por las cosas que hago, por mi trabajo, por la escuela, que coloqué la inicial de su nombre, más la inicial de mi nombre en dicho nombre de la escuela. Se llama ABS Angol, que significa Agatha, Borja y Sergio. Por el tiempo que pierdo con ellos, entonces es como que lo tuviera con ellos representando cuando salgo afuera. Y por los temas del alumno, ha sido bien, ha tenido bien la restricción del nombre. Sí. Bueno, obviamente, yo te lo mencioné. Encuentro muy lindo gesto poder retratar un poco en el nombre, aunque uno diga, ah, pero el nombre. Como tú dices, lo sientes presente, sabes que se llama así por, obviamente, igual mencionaste a tu pareja, que son pilares fundamentales para que uno pueda cumplir. Como tú dices, de repente uno deja tiempo de lado con la familia para responder, pero en el fondo uno igual lo está haciendo por el día mañana. Y ahí uno trata de retribuir un poco los tiempos y poder cumplir. Ojalá uno pudiese cumplir y multiplicarse, pero no se puede. Pero obviamente cuando son más grandes ya entienden por qué el papá está haciendo esto. Después yo creo, no sé si todavía tendrán la conciencia de que se llama así la escuela por ello. Sí, en la misma escuela nosotros tuvimos un rinconcito que nos dimos un espacio de la muralla para poder colocar nuestra huella. Como un símbolo de inauguración que fue la mano mía de mi pareja y de mi dos hijas. Para ver que esto es para ellos y que se hizo por ellos. Al final uno va de pasadito. Los hijos van creciendo y tienen toda la vida por delante. La gracia es que ellos lo recuerden cuando delante es así, esto lo hizo mi papá. Yo estaba ahí presente, entonces la gracia es que recuerden ese momento. Exacto. Exacto. Cuéntanos un poquitito como para finalizar. Hablan un poco de esta academia. Esta academia de cuáles son las edades. Cuéntale a la gente. ¿Hay cupos disponibles? Porque probablemente puedan empezar a preguntar cómo se accede, cuáles son las edades recomendables para partir practicando este deporte. A la gente que nos está mirando, escuchando. Comentenme un poquitito sobre tu escuela. ¿Dónde queda la ubicación? ¿Los horarios? Todo eso. Era que antiguamente ahí estaba ubicada la Salsoteca. ¿Ya? Antiguamente. Por el lado de la Avenida Oquíba, un tal paradero. Ahí se encuentra la puerta y el fondo se encuentra la calle. De la edad, de mientras sea el menor de edad, sea así como pueda colocar atención. En el sentido de que, aunque siempre están con los papás, cuando son menores de edad, están con los papás. Por el tema de que el tiempo es poco. Es la edad yo porque no lo puedo tener todo el tiempo mentalizado en enseñarle algo. Si tienes que dedicar tiempo a jugar. Y la verdad es enseñarle cómo es de esa forma. Tanto recreativamente, como para que ellos tomen como un juego. Pero a la vez vayan introduciendo más el tema. Tengo un niño de nueve años. Tengo dos de nueve años. Es como un chiquitito. Ah, ya. La menor de edad no hay. Es como una edad que, como que yo digo, ya ha sido muy buena edad. Porque ya están conscientes de las cosas. Y no están como enfocados en ir a jugar en todos los sectores. Entonces pueden impulsar a un adulto. Y luego que estén con sus padres por el mismo tema. Porque son menores de edad todavía. Y si tienen, se sienten como más quietos cuando tienen tu padre o su madre o algún hermano que esté al lado de ellos. Y edad de límite no hay edad de límite. Mientras la persona pueda estar físicamente para poder entrenar en ningún problema. Exacto. ¿Cuántos niños tienes aproximadamente en tu academia actualmente? Tengo 24 personas. ¿Esto los divides en grupos? ¿Están todos juntos? Sí. Yo me dedico a trabajar con menores de edad. Con lo más chiquitito y con los adolescentes. La persona adulta ya lo que va más avanzado. Eso ya lo tengo como monitores. En el sentido que van de repente, yo trabajo con los menores de edad. Ellos van viendo las otras personas. De cómo van evolucionando. Si se están equivocando. Si van cometiendo errores. Y después a posteriori entreno con ellos. Los que van más avanzados. En la escuela todavía hay cupos. Mientras haya cupos. La gente que quiera asistir siempre. O sea, actualmente hay cupos disponibles. Se pueden acercar. ¿Cuáles son los horarios y los días en los que tú estás trabajando? El horario todos los días domingos. Yo envío el horario para todas las semanas. ¿Para qué? Para que ellos se puedan organizar. Porque sean por mi trabajo. Tengo que pedir mi tiempo libre y medirlo. Y ahí doy los días y los horarios. Pero siempre los horarios son como de 19 a 20. O de 8 y media de la noche a 10 de la noche. Siempre como es hora. Porque la mayoría de gente trabaja en el día. Trabaja. Los alumnos estudian. Se dedican a hacer sus tareas. Que siempre va a ser los primeros días. Sus estudios, sus estudios, sus estudios. Siempre van a hacer sus estudios. Pero tú tienes también un Instagram. donde después igual lo vamos a publicar en este mismo video. Para que la gente pueda seguir y ver un poquitito tu trabajo. Obviamente si tienen alguna pregunta, curiosidad. Para que lo hablen personalmente contigo. Bueno, estamos muy agradecidos de que nos estés acompañando hoy día. Muchas gracias. Esperamos que esta gala que se viene más adelante salga todo bien. Que se muestre un poquitito el boxeo. Para dar a conocer un poquitito más a fondo sobre esta disciplina. Así es que no sé si quieres entregar algún mensaje antes de finalizar a los niños. Invitarlos. No sé, te dejo un minutito. No solamente agradecer a la gente que me ha dado la prioridad para poder entrenar a sus hijos. Que para mí es un cambio rotundamente de haber practicado. Ahora enseñarle a la gente. Sobre todo a los adolescentes que hay como una época difícil ahora y en día. Entonces, no, muy agradecido. Y lo dejo a todos invitados. El que quiera atender, ningún problema. Y si el que quiera, que te dé falta de cosas, de implementos, de dinero. Que no se preocupe. Que siempre hay solución para todos. Y dejarlo invitado para el 18 de este mes. Que si bien está velada, que van a haber varias escuelas. Que van a hacer muy buenas peleas. Y ahí tenemos tres personas que representan a Angol. Son dos muchachos. Uno de 17 años. Uno de 14 años. Y la señorita Pame. Que tiene 30 años. Y tiene dos peleas ya amateur. Que ella ahora empieza a representar nuestra escuela. Y Angol, respectivamente. Y esperarlo ese día. No se cobra dinero. Es solamente un aporte voluntario. Que la gente pueda llegar. Si no llega, no se preocupe. Que la cosa es que mis alumnos se sientan. Que hay gente que lo apoya. Y eso pues. Ya. Muchas gracias por compartir su experiencia. Por compartir con nosotros y con toda la gente de Angol. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Para finalizar esta entrevista del día de hoy. Vamos a ver un pequeño video de lo que fue la gala de boxeo del 18 de junio en el gimnasio municipal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.